Amigos de Enfoque Noticias, qué gusto saludarles. Les tengo los tres temas que destacaron en esta semana. Uno, la forma agresiva, poco humanitaria y de falta de respeto de los derechos de los migrantes que, de Tapachula, Chiapas, intentaban salir hacia el norte con destino a Estados Unidos. Los integrantes de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración golpearon, sometieron y en otros momentos bloquearon y detuvieron a ciudadanos extranjeros. Los migrantes viajan con menores de edad. Les dijeron a los agentes que ellos no quieren problemas. Solo pidieron que los dejen avanzar, pero, ante la negativa, lanzaron piedras y así comenzaron los golpes y la violencia. Los buscaron hasta en hoteles de Chiapas y bloquearon el paso de la caravana. El segundo tema fue el tercer informe de gobierno del presidente de México, por la mañana de un mensaje de casi una hora, en la que presumió avances en distintos rubros. Tengan para que aprendan. Así lo dijo al resaltar los récords económicos en remesas, inversión extranjera, incremento al salario mínimo, no devaluación del peso, no incremento de deuda, aumento del índice de la Bolsa Mexicana de Valores y aumento de las reservas de Banxico. No habló claramente sobre turismo, sobre salud ni educación. Por la tarde, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregó al Congreso de la Unión el informe escrito. El titular de la SEGOP llegó hasta la tribuna para entregar el documento. Así comenzaron también los trabajos de la 65 legislatura. En el Senado, casi por unanimidad, se aprobó la ley de revocación de mandato, con una pregunta apegada a la Constitución. ¿Está usted de acuerdo en que el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en su encargo hasta que termine su periodo? Y el tercer tema fue el huracán Aida, que tocó tierra en Luisiana con vientos de hasta 240 kilómetros por hora el martes. El meteoro, debilitado como tormenta tropical, redujo su velocidad de traslado, pero aumentó su peligrosidad. Y a partir de ese momento, aumentaron las aguas. Con ello, las tragedias, inundaciones y afectaciones en la costa este de la Unión Americana. Igualmente, el número de desplazados y muertos. Aquí las imágenes de lo que a su paso dejó. El presidente norteamericano realizó recorridos por la zona. Y le dejo la imagen de la semana. Fue esta de unas 50 mujeres que se manifestaron en Herat, allá en Afganistán, para defender sus derechos y mantener la presión sobre el nuevo régimen talibán. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera.